Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos nuevamente aquí saludándoles en Historias Detrás del Éxito con Leti. Aquí con mi gran amiga Jenny en Jenny's Fashion. Jenny, gracias por invitarnos. Hola, Leti. Gracias a usted por estar ahí siempre apoyándonos. ¿Cómo fue más bien el inicio de Jenny's Fashion? Leticia, ¿qué te puedo decir? Esto no era lo que yo tenía en mi mente. Bueno, yo estaba aquí en este negocio, era anteriormente otro negocio, igual así de vestidos también, donde no sé si pueda nombrar a la persona, pero en Edilia, en Edilia Ortega, ella me ofreció esta gran oportunidad. Yo trabajaba con ella y trabajaba un part-time con ella y trabajaba otro part-time con Luz Clarita. Entonces, en Edilia, pues me ofreció quedarme con el negocio. Y pues, gracias a Edilia, por ella estoy aquí y ya pues ya bastantes años ya tengo aquí con este negocio. Y después le cambiamos el nombre a Jenny's Fashion. ¿Cómo hace Jenny, siendo una empresaria tan popular con este hermoso negocio de Jenny's Fashion, ser madre, esposa y madre de dos hijos, porque son adorables tus hijos? Sí, soy mamá de dos hijos, Miguel Ángel y Dante. Entonces, pues yo creo que Dios te da mucha sabiduría para partirte en muchos pedacitos y darte tiempo para todo, para ser esposa, para ser ama de casa, para ser mamá, ahora soy abuela. ¿Y cuál es el punto de que tu negocio prospere y tenga gran éxito? Que seas constante, que no solo por ser dueña, pues dejes a cargo a personas del negocio, que uno también debe de estar aquí en el negocio. He tenido la gran bendición de encontrarme mucha gente muy linda, muy buena, que en mi corazón van a estar todo el tiempo. En Edilia me ofreció esta oportunidad. Ella me traspasó su negocio, me loció, fue en un plan de pagos. Yo estoy muy agradecida eternamente y aún sigo con su gran amistad. Este, ya tú son trabajando en el Güero Canelo de Cajera y también estoy, estoy grandemente agradecida con él también, porque aún conservo mucho su amistad. Este, con Emma Lamadrid, que ella fue de Luz Clarita, la primera dueña de Luz Clarita, grandemente agradecida porque, bendito Dios, Dios me ha puesto en mi camino, personas de gran apoyo y muy agradecida con todos ellos. Y ahora, pues, pasamos a las quinceañeras. Nos vas a presentar un pequeño fashion show y vamos a presentar los hermosos vestidos que tienes aquí para quinceañeras y para bodas. Esta niña hermosa es Melody. Ella está portando un vestido de Morily de la colección Nuevecita de este mes de junio del 2019. Y, pues, ¿qué te puedo decir, Melody? Gracias, mi hijita, por tu apoyo. Yo, desde muy tempranito, pues, anda aquí maquillándose y peinándose. Y también le agradezco a Elena. Elena Uribe fue la que nos peinó, bueno, las arregló, las peinó y las maquilló y ella se encargó de dejarlas hermosas. Gracias, Elena. Felicidades, amor. Enseguida tenemos a Yaira. Ella, ella desde niña es modelo. Ella es encantadora, Yaira. Cualquier vestido que le ponga se mira hermosa. Muchas gracias, Yaira. Ella es uno de los diseños nuevos Letty de Morily. Es de la colección 2019 de ahora de junio. Este color que viene ahorita mucho de moda, que es el rose gold, con detalles bordados en encajes en color dorado. Enseguida tenemos a Sofía. Sofía es colaboradora de Leticia. Gracias, Sofía. Thank you very much, Sofía. Es hermosísimo el vestido. Es para bodas. Es vestido para novias. Para bodas. Qué bonitos vestidos nos mostraste con estas hermosas modelos. Gracias, Letty. Gracias, Letty, siempre por tu invitación. Y a donde vayas te seguiré. A donde vayas te seguiré. No me voy a perder. O sea, yo, primeramente, Dios, mil gracias. Y gracias a todos mis clientes que por todos estos años me han seguido. Aquí estoy a su servicio. Los quiero mucho. Por ustedes estoy aquí. Mil gracias. Y bueno, pues ahora regresamos a los estudios con Arriba Tuxón. Y por mi parte, hasta la próxima en Historias Detrás del Éxito con Letty. Gracias, Michelle. Gracias.